Mucho tiempo en el evento del canal y hoy he estado hablando sobre navegadores anti-ET que son y para que sirven Aproximadamente dos años de contenido de contingencia de la gente de la plataforma de Facebook Hablando sobre anti-ET y algunos de mis contenidos pues le he eliminado algunos contenidos le he puesto a la parte de miembros Algunos de mis contenidos pues simplemente siguen ahí y son mucho mucho de la parte de la contingencia como tal Y ha compartido hasta el momento pero hay muchas personas que me preguntan que siguen haciendo la pregunta Y es por eso que he decidido crear este video en especifico que son los navegadores anti-ET y para que sirve Para que si alguien viene dentro del canal y no entiende todavía este tema pues para poderlo explicar de una mejor manera Entonces dicho eso chicos y que son los navegadores anti-ET y para que sirven como tal Los navegadores anti-ET, como su nombre dice, son anti-ET, ocultan las verdaderías huellas dactilares del navegador como tal La navegación del usuario y también la información, la información y la identificación ¡Bum! Melanio, ¿qué es esta vaina? Cuando nosotros navegamos en el mundo del internet, en el mundo tradicional Todas las diferentes plataformas como tal, tanto Facebook, YouTube, Google o sea la plataforma TikTok Sea cualquiera de la plataforma como tal, siempre recolectan cierto tipo de informaciones Y la mayor parte, eso como lo recolectan fue los famosos cookies Los famosos cookies para más adelante poder utilizarlo ellos en las campañas de publicidad, en las campañas de anuncio En cierta forma es ventajoso y en cierta forma no es ventajoso Para eso existe pues, si tú, imagínate, pongamos el caso hipotético Que tú tienes una computadora como tal y que siempre, vamos a poner con esto Imagínate que tengo este celular Si yo siempre navego, Facebook, imagínate en el caso de Facebook específicamente Facebook sabe mis gustos específicamente y tú dices ¿Cómo sabe, cómo puede ser tan posible que esta determinada plataforma puede saber específicamente mis gustos? Si yo por ejemplo, si tú ves contenido de contingencia de Melania en canal de YouTube por ejemplo Lo más probable que te comienzan a aparecer contenidos de contingencia Si tú piensas consumir contenido de motos, probablemente motos Si es de maquillaje, tú probablemente mucho contenido de maquillaje Y de las diferentes plataformas aprenden de esta manera Eso se le debe a gracias a los cookies Esperen específicamente un término llamado las huellas dactilares o las huellas digitales Todo lo que nosotros navegamos en el mundo de internet Todo se puede saber absolutamente No sé No sé si ustedes se recuerdan cuando una vez dije Haces una captura de este video Y alguien, o imagínate, este video específicamente que tú estás viendo Alguien lo descarga Haces un peritaje literal Y puedes saber de qué parte del mundo, cuándo lo grabó Y quiénes lo alteraron ese video como tal Con qué editor de video se alteró ese video Ese tipo de informaciones son los famosos metadatos en sí en el fondo Pero la parte de los anti-detects La parte de las huellas dactilares Como les digo Las diferentes plataformas saben de qué computador estás conectado Qué dirección IP estás conectado Con qué placa madre Con qué cámara Qué cámaras tiene Cuántos audios tiene tu computadora como tal Si tienes micrófonos No tienes micrófonos Sabe exactamente con qué micrófono está grabando O sea, toda esa información como tal Se sabe Entonces los navegadores anti-detects Lo que nos permiten es camuflar toda esa información En el mundo tradicional Tú tienes tu computadora como tal Y sales al mundo Y toda esa información es compartida hacia el mundo Pero cuando utilizas los namufladores anti-detects Los navegadores anti-detects como tal Lo que tú haces es Tienes esta computadora Simula hacer una nueva computadora Con toda la información completamente Así como si fuera un nuevo Una nueva laptop como tal Un nuevo computador Otro computador Otro computador Otro computador Pero dentro de computador Eso son los navegadores anti-detects Esto para qué nos va a servir Melani Cuando nosotros hacemos la famosa La famosa publicidad en Google por ejemplo Podemos tener varias cuentas como tal Si tú gerencias como yo digo La parte de la administración La parte de administrar varias cuentas Pues esto nos va a permitir En ciertas ocasiones O anteriormente yo les había dicho Pues si no quieres hacer eso Pues cómprate 10 computadoras Y cada lado trabaja con las 10 computadoras Imagínate que gerencie 10 negocios O 10 empresas 10 cuentas de FIB Entonces cómprate una laptop Por cada negocio Y gerencia O comienza a administrar Pero no vamos a ser tan locos Habiendo herramientas Como estos Que más adelante les voy a explicar Cuáles son Existen muchísimo en el mercado La verdad Para gustos y sabores Como yo siempre digo Pero más o menos Para eso nos puede servir Por ejemplo La parte de FIB Como les digo Cuando ustedes tienen multicuentas O cuando son agencias Cuando hacen contingencias Imagínate que tienes 1000 empleados O 500 empleados Estás administrando una gran empresa Normalmente Cuando tú administras En ese caso Pues tienes 30 o 40 cuentas O business money O perfiles primero Luego los business money Las cuentas publicitarias De la misma manera Y si tú tienes Si eres una agencia como tal Agencia de publicidad como tal Tú probablemente Por cada Por cada negocio Un pequeño negocio Probablemente Tengas 5 o 7 cuentas Imagínate que tengas 5 nomás Y por cada perfil Por cada empresa Que tú administres Tienes 5 de cuentas de FIB ¿Cómo lo administras? Como les digo No puedes ser tan loco De comprarte un computador Por cada negocio Que tú vas a hacer Y por tal Gerencia Por tal Y vas a ser bloqueado Al fin de cuentas Entonces la idea Es utilizar Últimamente No solo sirve para eso También se utiliza Para TikTok Y ya hay las plataformas De diferentes plataformas Ya se ponieron en pila Porque es una plataforma Potencial para publicidad Y cosas sobre esto Normalmente Si tú me andas escuchando Yo hablo De los famosos Nichos Blacken Específicamente Y mucho En nicho Blacken De Blacken Como tal No tiene casi nada Pero en el fondo Si se da un poquito de miedo ¿Por qué? Porque vienen restricciones Como tal Entonces Otra de las cosas Que me gusta O para que la mayoría Mayor parte En el mercado Lo están utilizando Son plataformas De marketing De afiliación La plataforma De marketing De afiliación Por ejemplo Amazon Afiliados En la plataforma De Hotmart La plataforma De Clickbank La plataforma De Givisoo Por ejemplo Las plataformas Allá en Brasil Acá al costadito Nomás Monetize En Kiwify Hay muchas Y muchísimas Plataformas En sí De afiliaciones Como tal Se puede utilizar Para administrar Cuentas de Facebook Personales Administrar cuentas O en uno De los tantos Vídeos Dentro del canal Si no me equivoco También Ya se habló Uno de los Uno de los negocios Más rentables O administración De las plataformas De OnlyFans Supuestamente Y para ese tipo De plataformas Ahí viene Una Un capita Más Que se lo puede poner Por ejemplo La gente Los famosos Las personas Que están trabajando En las famosas Criptomonedas Entonces Las personas Que están trabajando En criptomonedas Esto es una De las mejores Herramientas Que se puede utilizar Pruébenlo O sea Yo les voy a Voy a mostrarles Un poquito Lo un poquito De que De que camufladores Como tal Existen en el mercado Y ustedes Lo pueden utilizar Por ejemplo En la parte Maestra Como yo siempre digo O en la parte Más factible Para cualquier usuario Es Dolphin Anti Pero existe Muchísimo Muchísimo más Acá tenemos Dolphin Anti Fue uno de los partidarios En meter Quieren introducir En el mercado Por ejemplo Ads Power Dentro del canal Está explicado Ads Power Cómo se utiliza Cómo se configura Con una proxy Cosas sobre estilo Hay para contingencias Niveles avanzadas Para Facebook Como tal Hay un playlist Completamente Dolphin Anti Cómo instalar Y por ejemplo Cuál es el promcode Que por ejemplo La ventaja De Dolphin Anti Que me gusta En el caso particular Yo lo utilizo Porque Dolphin Anti Me da 10 perfiles Completamente gratis Y nosotros también Tenemos un promcode O conversado Con ellos Para que nos dé Un 20% Pues al descuento Si nosotros tenemos 40 perfiles O 50 o 1000 perfiles Como tal Queremos administrar Pues que nos dé Un descuento Como tal Entonces Ahí hay un promcode Del año digital 20 Si alguien quiere Pues ahí tiene Y como les digo Pues utilicen De todas maneras Todos los enlaces De aquellos confluedores O las herramientas Que utilizo Siempre lo dejo En la parte Descripción del video Y como les estaba diciendo También utilizo Ads Power Ads Power Una de las mejores herramientas Con las cuales Seguimos trabajando Y se sigue Utilizando La parte de ellos Últimamente Coqueteamos también Con Octobrowser Octobrowser Una de las mejores La parte de privacidad Pura Son muy parecidos La verdad Pero Siempre tiene Hay personas Que se sienten más cómodos Con ciertas herramientas Como tal También hay un video Explicado De cómo funciona O cómo hacer Todo el camuflación Cómo Crear los perfiles Y la parte Índigo No hemos trabajado Con Índigo Como tal Se coqueteó Alguna vez Algunas pruebas Se hizo GoLogging MoreLogging Como tal GoLogging MoreLogging Y la famosa Incognito Creo que fue Una de mis primeras Herramientas Que nos incursionó Al mundo De tipo De contingencia O la parte De nicho Black Entonces acá Tienes un montón Un abanico Y no son estos Son los únicos Navegadores Anti-ETEX Existen en el mercado Muchísimo más Pero Como siempre digo Poqueteen Para gustos Y sabores Siempre hay Las diferentes Herramientas Entonces Pues chicos La idea La idea La idea De esto Es que tengas Un computador Recapitulando Todo lo Conversado La idea De todo Este computador Es tener Una PC Desde una PC Puedes crear Múltiples navegadores Con diferentes Fingerprinting Con diferente Información Que como le digo La placa madre El disco duro El tarjeta de audio Cosas sobre el estilo Vas adelante Esto que nos va a permitir Por ejemplo Cuando alguien Aún Aún Imagínate Que tiene Cinco cuentas Una cuenta Es bloqueada Para que no afecte También A las diferentes Cuentas Como tal Entonces Eso es la parte Y Cuál es también Una de las ventajas Quizás utilizar esto Y no navegadores Unicorrientes Como tal En el caso particular Tienes un interfaz Limpio Un interfaz Muy amigable Vamos a ver La parte de Dolphin Anti Por ejemplo Aquí tengo 800.000 No 800.000 Acá tengo Más o menos 19 perfiles Para No se está mostrando Disculpe Aquí le estaba mostrando Acá tengo casi 19 perfiles Diferentes Este es en torno De prueba Como tal Como yo le estaba diciendo Tengo creo que para 1000 perfiles Como tal Y puedo utilizar Para diferentes fines En el caso En el caso En el caso De estos Es utilizado Para contingencias Este 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 Dolphin como tal Son simplemente Para videos Así que Siempre hago mis pruebas Siempre para grabaciones Cosas sobre estilo Aquí tenemos La parte de TikToks Aquí hay Para por ejemplo La parte de Only Hay dos Dos perfiles Como tal La parte de Proxys Hay cosas Sobre estilo Entonces Hay business Hay TikTok ads Como tal También Hay Facebook Hay Google Hay todas las plataformas Que tú quieres Puedes meter Y también Puedes meter El mundo Crypto Entonces Nada chicos Espero pues Esto es lo que Quería incursionarlo Quería Ponerlo énfasis Ya que mucha persona Como les digo Tiene consultas Y dudas Cosas sobre el estilo Sobre este tema Es particular Entonces Quisimos ¿Dónde estamos? Quisimos Quisimos meternos Un poquito Y explicar esto Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Si tienes algo Duda Algo consulta O quizás Un tema específico Déjenme en la parte de comentarios Y con mucho gusto Para el próximo video Es probablemente Salga tu video Y ya chicos Nos vemos Cuídense mucho Chao Chao